Amantes de la verdad, nos queremos olvidar que viva lo demás Y qué importa, hoy nos amanezca, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Olvida la gente que ellos ya no existen al cerrar la puerta Porque ese amor nos va a encontrar y no lo vamos a sacrificar No, mi amor Amante, déjame amarte a mi manera Bójame, me entiendo en mi cuerpo, espera Amante, déjame amarte a mi manera Que diga la gente lo que quiera Y no te importa a mí Ay, te vas a perder Hoy la gente lo que va a encontrar y no lo vamos a sacrificar No, mi amor Hoy nos amaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Mi cuerpo tan frágil, mío, de fuego y la mañana se fresca Y es propicio el tiempo para Y no lo vamos a sacrificar Ay, no, mi amor Amante, déjame amarte a mi manera Tómale, te viento desde mi cuerpo, espera Amante, déjame amarte a mi manera Amante, déjame amarte a mi manera Amante, déjame amarte a mi manera